Urbaneando por la Alcaldía Tlahuac llegamos hasta esta colonia, Miguel Hidalgo. En esta calle nos encontramos el claro ejemplo de lo que es la psicología inversa. Algún vecino que gusta de poner a prueba el comportamiento social realizó un experimento. Colocó estos letreros donde pide a los vecinos tener sentido común y no tirar basura en este sitio. El resultado fue impresionante y es que prácticamente de inmediato aparecieron las bolsas de cascajo, los residuos, las envolturas y muchas cosas más. Quedando más que demostrado que la psicología inversa surte efectos inmediatos en la colonia Miguel Hidalgo. Ahora bien, ¿se imagina qué pasaría si colocáramos un letrero que dijera, vecino, tira aquí tu basura? Ojalá en este caso también aplique la psicología inversa. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. A quien corresponda.